Hola, os cuento que se me ocurrió hacer una pequeña encuesta sobre uno de los estereotipos que hay en nuestra sociedad sobre belleza y sensualidad. La razón es casual. Hace unas semanas en el Facebook, una mujer que está entre mi contacto puso este post que dice en inglés, soy demasiado sensual para tener 50 años, el día de su cumpleaños. Y al lado puso una foto de ella que enfocaba sobre todo las piernas con mi salda que, digamos, venía a mostrar que ella aparenta muchos menos años. Ok. Pero la frase es, literalmente, soy demasiado sensual para tener 50 años. No solo muestro la mitad de mis años o muestro 20 años menos, sino que la sensualidad es ser o aparentar ser jóvenes. Ok. Este es el mensaje que difundía así, junto con lo que ella quiso decir, ¿no? Ella quiso decir que se sentía bien así, pero el mensaje que llegaba era, podemos ser sexys solamente si nuestra apariencia es de 20 años. Ok. Entonces, ahí me surgió una idea. Puse esta imagen, solamente la de la frase en inglés, en un grupo de Facebook donde se habla de relaciones y estas cosas. Entonces, ahí puse un comentario mío en que explicaba lo siguiente. Decía, si pasa por aquí una de esas personas, digamos, pacíficas, aunque realmente nunca se ha hecho una estadística para saber cuántas son, que se encuentran sensual. Si pasa por aquí, si pasa por aquí. Por ejemplo, un hombre o un joven que considera sensual es sensual o que prefieren a las mujeres maduras por sus gustos, porque hay muchos tipos de personas que hay muchos tipos de gustos. Entonces, como existe este tipo de personas que suele encontrar atractivas a personas mayores o a personas maduras en general, a personas mayores que él o ella, o a personas maduras en general, cualquier que sea la edad de la persona que mira. Entonces, que por favor comente si pasa por aquí alguien así. Porque yo quisiera saber lo siguiente. Esta costumbre de aparentar más jóvenes, que es lo que más vemos en la sociedad de hoy, sobre todo en cuanto a las mujeres. Es contraproducente para vosotros, o sea, para quien encuentra encuentra atractiva la mujer madura. Esto es una desventaja que está costumbre, porque efectivamente, aunque no les importe, porque claro, la mujer que quiere aparentar menos años no busca el tipo de hombre que la apreciaría por ser madura. Pero, aún así, yo digo, al hombre o al chico, al joven que encuentra atractiva la mujer madura, le parece una desventaja esta moda de aparentar casi todas más jóvenes, porque quita atractivo a la persona, el hecho de que esta persona aparente menos años. Sí. O sea, a los ojos de quien, en vez, aprecia a la persona madura y las encuentra sensuales. Ok. Espero unas semanas, porque al comienzo no contestaba nadie, pero al final obtuve respuesta y resulta que sí, es así. Por lo general, es una desventaja, porque quien encuentra sensual a la mujer madura, por ejemplo, la encuentra menos sensual si ella se distraza de joven, digamos. Y, en el caso, ahora, en el caso de que lo haga voluntariamente, pero también en el caso de que no lo haga voluntariamente, sí. Efectivamente, es una persona que, sin esfuerzo aparente menos años, de todas maneras, atraerá otro tipo de hombre o persona. A traerá a personas que buscan a mujeres jóvenes. Ok. Y perderá la ocasión de encontrar a hombres que, en vez, encuentran sensuales a las mujeres maduras siempre que le importen algo, porque, como digo, seguramente ella no quiere ser apreciada por su edad real. Ok. Ok. Pero mi pregunta era si a lo mejor era una idea mía que pudiera ser una desventaja, porque quizá otra respuesta podía ser no, porque a lo mejor me importa solamente que sea el lado intelectual y no el físico, y entonces, con tal que no hable de temas de veinteañera, está bien que su apariencia sea de veinteañera, pero no. Me contestaron que es, por lo general, algo que se ve menos atractivo. Aquí termina el video, pero quisiera saber, siempre que queráis comentar, si hay otras opiniones, si esto es un resultado que obtuve casualmente, o si es el más loco que podía obtener y estáis de acuerdo. Ok. Gracias por escuchar. Chao. Hasta mañana con otro video.